No hay los MV, baby Te hago lo que nadie más te hace Tu cuerpo y el mío en la oscuridad Como yo nadie más sabe besarte Y es que como tú no hay otra más Deja la luz apagada Mantén la puerta cerrada Solo tira una llamada Y nos comemos sin que nadie sepa nada Te llevo a mil lugares Sin usar el pasaporte Baby, las otras no tienen tu porte El tiempo vale más si te me paras al lado Vamos a quedarnos pegados En la intimidad Carita de santa pero se arrebata Siempre que empiezo a tomar Ella de la isla pero Tiene un flow de mini El top y la mini Me hace pensar cosas que ya no puedo ni decir Perfume de Armani Super skinny No dice no hay solita Siempre se va a vestir Lo hacemos otra vez en la mañana No quieres salir de la cama Más no te haga Sé que te gusta cuando Te hago lo que nadie más te hace Tu cuerpo y el mío en la oscuridad Como yo nadie más sabe besarte Y es que como tú no hay otra más Flow de Kardashian Acostumbrada a los flash Le gusta el cash Y vestirse de Versace Se prende el hat Y le sube la nota desactiva Me encanta que se trepa encima Me mire con cara atrevista Y todo lo demás se me olvida Baby lento, lento Así que te quiero sentir Y por el momento Mejor nos quedamos aquí Haciendo cosas indecentes Y si no te tengo de frente Me paso mirando tu foto Por más que no te comente Yo te tengo guardada en mi mente Las adicciones recientes Queriendo volver a verte Y terminar lo que hay pendiente Lo hacemos otra vez en la mañana No quieres salir de la cama Más no te haga Sé que te gusta cuando Te hago lo que nadie más te hace Tu cuerpo y el mío en la oscuridad Como yo nadie más sabe besarte Y es que como tú no hay otra más Dale los en mí Baby Groove, 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 Groove Trope y Canaria Chau, Groove, Groove, Groove Chau, Groove, Groove Chau, 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 Groove